Hola chicos, espero que se encuentren súper bien, esta sería la parte 2 del video de rebajas navideñas Les platicaba en el anterior video que fue la parte 1 que lo iba a dividir porque si no iban a quedar muy largos Y yo sé que de repente es difícil ver decorrido un video muy largo Pero pues por si acaso tienen el tiempo en este momento o están haciendo el que hacer la comida, los trastes O tienen la facilidad de verlo en el trabajo, pues pueden ver la parte 1, 2 y si no sale 3, pues la parte 3 Entonces vamos a continuar como les decía en el video anterior, sin un orden específico de tienda Sino en la forma que vaya saliendo de la bolsa porque les decía que ya voy a guardar todo lo navideño el día de hoy Y bueno, vamos a continuar con este artículo que es de Walmart Yo les subí video exactamente el día que yo hice estas compras Donde compré este artículo que es un set de pinitos Yo compré uno en su precio normal que era de $119 pesos Y me encantó toda la versatilidad con la que se puede decorar con ellos Así que cuando lo vi en su liquidación que fue de $50 pesos no lo dudé y me traje otro Me hubiera comprado uno más pero la verdad es que había varias cosas que me gustaban Y pues hay que ajustar un poco el presupuesto de las compras de temporada Entonces me traje este, estoy muy contenta en $50 pesos me parece extraordinario El año pasado me quedé con ganas porque ya no encontré en rebaja Pero bueno, esta vez tengo ya dos, el que compré en precio normal Y este que compré en liquidación, como les digo, $50 pesos Y continúo con de las últimas cositas que compré en Walmart Fueron estas nochebuenas que creen que están muy lindas Es un rojo quemado y aunque no lo ocupara específicamente el próximo año Creo que es algo que vale bastante la pena porque están muy bien hechas las hojas Incluso hasta para molde, para hacer otras nochebuenas de este tamaño Y estas tuvieron un costo de $10 pesos Ahí la pueden ver, es una flor bastante grande Y compré otra que me gustó para otoño Entonces junto con las ardillas que se usan otoño e invierno Voy a guardar estas hojas porque miren Está un poco despeinada pero me aseguré de que estuviera completa Están muy lindas, entonces les digo, esta la voy a poner para las cosas y decoración de otoño Y esto lo compré el día de la convivencia Pero ya no lo utilicé Esta Navidad son cosas que ya dispuse para la siguiente Esto no es de rebaja, sin embargo es algo muy económico, es de la tienda Joy No sé si en Joy liquiden lo de temporada Por desgracia yo no tengo un Joy cerca de mí Pero si ustedes saben, platíquenme por favor Si han visto que rebajen las cosas de temporada Y son estos dos renos, vienen en un paquete Los dos por $25 pesos Y nos gustaron mucho porque estos no son planos como los de prichos Estos sí son... Bueno estos tienen volumen, no sé cómo expresarlo de la forma correcta Pero bueno, vienen los dos por $25 pesos Y me parecieron súper lindos, es probable que yo los pinte de negro Puede ser o no lo sé Pero ya lo veremos el próximo año Sin embargo no quise dejarlo porque me parecieron muy padres Y también compré este paquete de... Pues son pajaritos, no sé exactamente qué pajaritos son Voy a sacar el blanco, ese sí lo voy a utilizar Yo creo que para primavera y para el 14 de febrero el rojo Sí se va directamente para las cosas de navidad Discúlpenme si de repente ven que pausa es que lo hago para toser Y no estarles tosiendo de frente Yo creo que voy a agarrar un dulce Les decía que voy a guardar este blanco para la decoración de 14 de febrero y primavera Y este pues sí se va para la decoración navideña Igualmente fueron los dos por $25 pesos De la tienda Joy cuando todavía nos daban bolsas aquí en la ciudad Ahora ya no nos dan Y eso todavía servirá para el bote del baño Bueno este lo guardé aquí porque hice unos centros de mesa y me sobró Ay se me fue el nombre Ya saben a mí siempre se me va la onda Bueno lo voy a guardar porque sinceramente creo que me puede servir Y bueno esto fue del mercado de Jamaica No fue de rebaja pero ya lo había dejado aquí en la bolsita de Colson Maffer Agarró este para peinarse el próximo año igual por $8 pesos Este moñito con los cuernitos de reno Estas esferas me parece que fue lo único que compré en Superama Me parece que fue lo único que compré en Superama Tuvieron un costo de $20 pesos Pero les platico que son unas esferas preciosas Estas son en color dorado Tienen unos brillitos en color plata Mi decoración del próximo año no va a ser en dorado No va a tener toques dorados Sin embargo me parecieron unas esferas muy bonitas Y por $20 pesos decidí llevármelas Y ya en una decoración futura donde utilice dorado Estoy segura que van a lucir muy bien Entonces la verdad es que me las traje Estas paquetes de esferas grandes Porque están bastante grandes Miren, les pongo aquí de ejemplo una esfera De las que estuve forrando Una gran diferencia en tamaño Y pues las $4 por $20 pesos Me pareció muy bien Lo siguiente que les muestro son estos sets de 3 velas Con los LED Estas tuvieron un costo de $10 pesos Las 3 velas por $10 pesos Entonces me pareció muy muy bien Estas no estoy muy segura Que las guardé específicamente para navidad Yo creo que también las vamos a dejar En la decoración que podemos usar durante todo el año Y de estas si no me equivoco Compré 3 paquetes Así es, compré 3 paquetes de estas Porque en verdad que se las recomiendo muchísimo Para hacer ambientación en cenas Y demás Bueno Estas también fueron de Walmart Les digo que de Superama Si mal no recuerdo Solamente compré Esas esferas Y de Prichos también Por $8 pesos Lo dudé un montón Pero después pensé que Está muy útil Para algunos regalitos Por $8 pesos También este set de cajitas De regalo Dice aquí que son para cupcakes Pero pues aquí puedes meter Pequeños detalles Vienen Me parece que 4 ¿Dónde dice? Ajá Son 4 cajitas Y me parece que son muy lindas Muy neutras Para cualquier decoración Y entonces pues Al final de cuentas Me decidí Y si lo compré Este arbolito Tuvo un costo Ya de $10 pesos Entonces pues Ya al ver el potencial Que tienen los arbolitos Para decorar Pues también me traje Uno por $10 pesos Esto también Fue de Walmart Continuamos con Walmart Compré este Que es un buzón decorado Es un ornamento Para Para el árbol O colgante Como ustedes le llamen Está súper divino Me gustó muchísimo Si se oye Como metaloso Y yo lo que quiero hacer Es ponerle una base Para el próximo año Pues también Usarlo de decoración No específicamente Para el árbol Pero sí Para decorar Continúo con De este compré Dos No sé dónde Este el otro Porque primero Compré uno en $20 Primero compré uno en $20 Y luego Ya lo bajaron A $10 Entonces dije No pues me llevo otro Y es este listón Que es de De Walmart También Está muy bonito Tiene piñas Y es también En estos tonos Rústicos Farmhouse Más naturales Y me gustó muchísimo Estos listones Déjenme ver si dice cuánto ¿Veinte centímetros? No No dice cuánto trae Nada más Tiene aquí las instrucciones Para Para hacer el moño Pero No lo encuentro Aquí está Seis metros y medio Bueno pues no me parece Nada más Como les digo Compré dos Primero uno por $20 Y ya después Compré otro Por $10 Y me parece que Ah ok Compré estas lucecitas LED No son LED Porque no son tan delgadas Son en color Cálido Y estas las compré En Colombia Número 22 Que es la tienda Del centro de cosas Para casa Que me súper fascina Estas las compré Y tuvieron un costo De $15 Compré tres cajitas Porque estas lucecitas Nos sirven para decorar Durante todo el año Estas no dice Cuántos Cuánto tiene Déjenme No No dice Pero recuerden Bueno es Colombia Número 22 Y están por $15 Había muchísimas Entonces Estas apenas las compré La semana pasada Si ustedes Andan por el seno Pues igual pasen Y chequen Igual las encuentran Y las de Alambrito De luz LED Estas también están En $15 Pero eran de colores Entonces por eso De esas no compré Estas cucharitas Medidoras Que tienen Un muñequito De jengibre Que son de prichos También las compré Por $8 Y la verdad Es que me animé Porque ya estaban En $8 Y está padre Poder ambientar También Este tipo De No este tipo Poder ambientar También las Los accesorios Navidad Los accesorios De cocina De navidad Ya organicé Mis ideas Y bueno Por $8 Ahora déjenles Un señor De home store Porque eso lo tengo En otra bolsita Pues bueno Ahora sí Continuamos En home store Compré únicamente Tres cosas Y lo primero Que les voy a mostrar Es Este adorno También Para el árbol Que es esta noche buena Que tiene muy buen tamaño Igual combinando Esas texturas naturales Con Esta tela A cuadros Y me pareció muy linda Esta tenía Un precio normal De $49 Y Tuvo un precio final De $14 Con $70 Me pareció muy linda Así que bueno Pues esta es una De las cosas Que compré Otra de las cosas Que compré Fue este Este reno Que está tan bonito Este también Es de home store Y tuvo un precio De $23 Con $70 Su precio Normal era De $79 Y bueno En $79 Estaba muy caro Pero en $23 Me pareció Un costo razonable Y este Lo tengo pensado Para una casita Que compré En Liverpool También En navideña Pero que creen Que ahorita Me fui a buscarla Y no la encontré Espero encontrarla Antes de terminar El video Y lo último Que compré En home store Que no pienso Dejar Solamente para navidad De hecho Este lo voy a dejar Allí en la cocina Es este Juego de tazas Medidoras Y de cucharitas Medidoras Combinado En rojo Con rose gold Y me pareció Súper bonito Este es metal No es plástico Y esto Si es plástico Pero me pareció Súper bonito Y este tenía Un precio normal De $229 Y ya de rebaja En $68.70 Entonces esto Ya lo dejo En mi cocina Porque me parece Divino La verdad Dos cosas Que compré En la comer Únicamente Se las muestro A continuación La comer Lo primero Que hice En cuanto a rebajas Fue poner los productos Al 2x1 Así que Yo me traje Únicamente dos cosas Y aunque en la comer Había muchísimas cosas Que me gustaban Y aún Hay Algunas cosas De rebaja Estas siguen Muy caras A mi parecer Más o menos Como con el 50% De descuento Del precio Que yo Recordaba Y bueno Como les decía Esto fue al 2x1 Me encantó Este farol Me parece Extremadamente divino Este abre De esta forma Es para una vela Y pues cierra Y pues cierra Y pues cierra así Me pareció muy bonito Y lo otro Que compré Fue este carrito Que tiene Arriba los regalos Me gustó muchísimo Y este tiene luz Ahí lo pueden ver Bueno Ambas cosas Tenían un costo De 138 pesos Entonces fueron Al 2x1 Y les digo Únicamente en la comer Compré estas dos cosas Pero Pues a mi La verdad es que Me fascinaron Y estas fueron De las primeras Compritas Que hice De liquidación De hecho También tuvimos Un video Al respecto En compra Y compré Una cosa Que también estaba De descuento Y ya no recuerdo El precio Que tenía Pero Yo lo compré En 116 pesos Si mal no recuerdo Y es esta camioneta Que si ustedes Recordarán Pues yo andaba Tras ella Muy entusiasmada Pero cuando encontré La de Walmart De 50 pesos Que era el colgante Navideño No me encantó Sin embargo Esta de Coppel Me pareció muy bonita Es chiquita Disculpen No era Muy grande Porque si ustedes Pueden ver A comparación De la de La comer Pues Es un poquito Más chica Pero es justamente La estética Que yo buscaba De esta camioneta Del otro lado Tiene a Santa Asomándose Me gusta más Del lado Donde no está Santa Pero bueno Esto fue lo único Que yo compré En Coppel También tenían Buenas rebajas Del 50% Más o menos Y En una venta De garage Me compré Este Santa Donde haría Pues poner Un pastelillo Una vela Un Ay que susto Unos dulces O lo que ustedes Dispongan Este tuvo un costo En la venta De garage De 20 pesos Me pareció Muy muy lindo Así que también Me lo traje Me falta Un cuadro Que compré En Walmart Con luces Déjenme Voy a buscarlo Para enseñárselos Bueno pues Ya encontré El cuadrito Y nada Me falta La casita De Liverpool Y eso que fue Lo que compré Ayer Encontré La bolsa Pero no Está adentro Bueno Esa cajita Que les quiero enseñar Fue esta Espero puedan ver La luz Ahí está Ahora A mi me encantaba La que era larga Y tenía gris Pero esa ya no la encontré Yo de liquidación Primero si la vi En 100 pesos Pero todavía No me convenció Después encontré Esta en 50 pesos Y aunque tiene rosa Creo que valía Mucho la pena Porque la pura serie En color dorado De esta salía Me parece que En 30 pesos O en 50 pesos No en 30 pesos Y como ustedes verán Un colgante así De reno Cuesta alrededor De 20 pesos Más la cajita Creo que la puedo Creo que le puedo Pintar atrás En otro color Y al final de cuentas Creo que me convenía Lo estoy platicando Con mi esposo Y él concordó conmigo Bueno esta tuvo Un costo de 50 pesos Así que Me gustó muchísimo Aunque el rosa No va con mi decoración Pero todo el formato De la cajita En sí Sí va Entonces me gustó mucho Y la compré Ahí Es que les digo Que tiene luz Ah sí Ahí se ve súper bien La luz Ahorita ya le voy a quitar Las pilas Para guardarlo Y bueno pues Fue esta cajita Por 50 pesos Y Una peculiaridad Que tuvo Chedragui Aunque por lo menos Yo noté en el Chedragui Selecto En el que compré Fue que cada vez Que fui Porque ahora que estuve De vacaciones En mi trabajo Lo que nos queda Más cerca Aquí es un Chedragui Selecto No tenemos Un Walmart Tan cercano Y el que está Medio cercano No tiene Prichos Y Oh Dios mío Ya se rompió Sí se está rompiendo Yo creo que se me cayó Bueno El Walmart Que está cerca No tiene Prichos Me desmotivó Bueno el chiste Es que lo que tengo Más cerca Es Chedragui Estuve yendo Varias veces Tenía solamente Dos islas O dos módulos De cosas de navidad En rebaja Pero cada vez Que iba Había cosas Diferentes Entonces lo que siento Es que en Chedragui No dejan todo Como en Walmart Para llévenselo Sino que van sacando Poco a poco Para que ustedes Lo tomen en consideración Aún vi cosas ayer Entonces por si A ustedes les interesa Bueno este reno Que también es bastante Grande Y también Tiene bastante Dimensión O sea Este es igual Como tridimensional Nada más que les decía Que de aquí se está rompiendo Y ahora ya me preocupé Creo que sí lo puedo pegar De una vez Debería de hacerlo Este tuvo un costo De 18 pesos Y me gustó muchísimo Había en tres tonos En dorado En rose gold Y en plata Yo me decidí Por el plata Me pareció muy lindo Y igual yo creo que Lo voy a pintar De blanco O posiblemente De negro Y aunque en plata Está divino Pues Me parece que sí Lo voy a pintar Y ya por último Porque no encuentro La cajita que les digo De Liverpool Si la llego a encontrar La llego a darse la Desanexó el clip Pero lo último Que es algo Que me sorprendió muchísimo Porque yo nunca Lo vi en temporada De ninguno De los Walmans A los que Voy Lo vi en temporada Y es esto Y es esto que les voy a Mostrar en este momento Y es que está Bastante grande Espero ustedes Lo puedan ver Es este letrero Que dice Joy Está bastante Bastante grande De hecho No, no va a caber Ni aunque lo cueste Ni aunque no Porque mide Déjenmelo por al lado De mí Mide como Un metro treinta Más o menos Está muy 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 lindo Y mi plan es El siguiente año Ponerle luces De estas Quizá caprichos En las letras Me encanta La estética Que tiene Me pareció Muy muy bonito Y este tuvo Un costo De noventa y nueve Pesos Su costo Normal era De quinientos Pesos Y terminó En cien pesos Este era el último De hecho Aquí lo dice Que era Pieza única Este lo compré En el Walmart De universidad Y pues Me encantó Me encantó Me encantó Y ahí Seguramente Lo ponga en la recámara Porque Ya saben que En la recámara Me gusta poner Como un estilo Más nórdico Pero me fascinó Entonces Pues me parece Que eso es todo Pues me parece Que eso es todo Estas fueron Mis rebajas Navideñas Me gustó Mucho Lo que compré Me hicieron Falta Algunas piezas Que yo tenía Como Focalizadas Pero afortunadamente Nos llegó Mucho trabajo A finales De año Mi esposo Y a mí Y pues Obviamente Esa era la prioridad Agradezco Mucho Por Porque tuve Trabajo Y les decía Me faltaron Algunas piezas Que yo tenía Como en mente Que quería encontrar En liquidación Por lo que encontré Me gustó Bastante Oigan Espérenme Me está faltando Algo súper importante Que son El juego de esferas Que compré En Home Depot Espérenme Dejen ir por ello Listísimo Ahora sí estoy segura Que es todo Ya lo encontré Bueno las esferas Las compré En Home Depot Estoy muy contenta Con ellas Porque Estas esferas Específicamente El color plomo Cuando yo las vi En precio normal Me fascinaron Al grado que dije Las voy a comprar Pero no las compré Bueno estas esferas De liquidación Tuvieron un costo De 26 pesos Me parece Que están súper bien Compré Dos paquetes En color plomo Y un paquete En color verde Como les decía El próximo año Voy a incorporar Este verde Me parece que Es una combinación Muy padre Y como les decía Donde quedó El listón Ay si vieron El desorden Que tengo aquí Ahorita Para guardar Ya de una vez Esto Les da un largo Bueno El listón Que les mostraba En verde Y aquí están Estas esferas 26 pesos Cada paquete Me parece Que estuvo Súper bien Esa baja De esferas Y otra cosa Que me faltan Señales De Walmart Es esta vela Ya se le acabó La batería Del relojito Pero bueno Esta vela Prende Tiene una serie LED Ahí se la puede ver Y esta me costó 20 pesos Me pareció Que está muy bien Por lo mismo La vela Más la serie Me parece Que sale De muy buen Precio Este es En un blanco Iridescente También creo Que va a ir Muy bien Aquí en la recámara El próximo año Y Ahora si Ya por último La casita De Liverpool Que les decía Que es esta Es súper bonita Bueno me gusta Y aquí me gustaría Ponerle Una serie LED Y el reno Que les decía Que es de De Home Depot De No cabe Ay no puede ser posible Bueno Y encontraré Otra cosa Que ponerle Porque esto No ocupo Había pensado En ponerle Una serie De De luces Y un reno Este reno Pero a ver Déjenme ver Si Esta tampoco A ver Yo creo Que el De Joy Si va a caber Ahí no Les estoy enseñando La cabeza En verdad Pues si miren Uno de estos De Joy Si cabe Muy bien Entonces Haré algo así Con una Serie de Luz LED Y creo que Va a quedar Bastante lindo Bueno eso Ya será Para el próximo año Y ahora si Esas fueron Todas mis compras De liquidación De navidad Les voy a enseñar Rapidísimo Las tazas Que compré Por último De Halloween Porque compré Algunas cositas Todavía de 3 pesos Pero Ya se las mostraré El próximo año En Halloween Nada más Les quiero mostrar Que encontré Que encontré Baratas También en Walmart Y pues compré Cositas De 3 pesos Algunas Miren como El despachador De jabón Si encontré Todavía algunas Cositas Pero pues como Como les digo Como ya Tienen mucho De esto Pues ya Lo mostraremos El próximo año Hoy En su debido Momento Cuando vaya A llegar Halloween Bueno me despido Espero que les Hayan gustado Este video Dividido en dos Por la duración Estas fueron Mis Trabajas Navideñas Estoy contenta Con ellas Como les decía Y pues ya Veremos Que tal nos queda La decoración De este año Igual El Halloween De este año Estoy contenta Ya estoy Con los preparativos En mi mente De la decoración De 14 de febrero De primavera Esperemos Que este sea Un año Lleno De cosas Maravillosas Muy bendecido Así que pues Vamos a empezar A vivirlo No se olviden Que las quiero Y los quiero mucho Besos mil Bye